Estamos con Fernando Corsiglia, presidente de CICOP, que es la agrupación que nuclea a los profesionales de la salud en Provincia de Buenos Aires. ¿Verdad, Fernando? Así es, muchas gracias por la invitación. Bueno, la CICOP acaba de realizar una caravana en la ciudad de Buenos Aires para visibilizar un conflicto. Contanos un poco cuál es el conflicto. Sí, así es. Es un poco exponer lo más públicamente que podamos la situación crítica que tiene el sistema de salud público de la provincia. Entonces, hemos hecho unas cuantas cosas. Hoy se nos ocurrió que podíamos hacer una caravana por las calles de la ciudad de Buenos Aires, colorida y numerosa, un poco expresando los reclamos, haciendo eje en que la propia comunidad comprenda que si no dotamos de mejor infraestructura y presupuesto a nuestro sistema de salud, cuando concurran a un hospital público en la provincia van a tener grandes dificultades para ser atendidos adecuadamente. Además, hay un conflicto salarial, una falta de llamada paritaria que viene adeudándose desde el año pasado. ¿Es así? Bueno, cuando nosotros hablamos de crisis del sistema de salud, estamos involucrando a lo que les pasa a los trabajadores y lo que les pasa o padece la población que asiste a diario a los servicios de salud. Y en ese sentido, tenemos grandes dificultades en conseguir personal, fundamentalmente profesional. Tenemos situaciones muy problemáticas en insumos e infraestructura. Y tenemos deudas no cumplidas de parte del gobierno desde hace bastante tiempo. En ese sentido, nosotros recién hemos sido convocados a reunión paritaria por primera vez en el año para el próximo 30 de mayo, luego de varios meses de peticiones, de medidas y de reclamos que hemos planteado. E inclusive, tenemos una situación no resuelta del año 2016, el último trimestre no fue cerrado con SICOP, que es la representación mayoritaria de los profesionales de la salud, y también debe ser incluido dentro de las discusiones que debemos tener. Ahí tenemos una situación de desmedro en relación al resto del personal de salud que ha accedido a partir del acuerdo al que arribaron el conjunto de estatales a un aumento mejor. Entendemos que eso es lo primero a discutir y resolver con el gobierno, para luego abordar rápidamente lo que sería la perspectiva de la pauta salarial de 2017. ¿Cuál fue la propuesta que les hizo el gobierno en la última paritaria que finalmente no se cerró? Nosotros estuvimos en el 2016, no nos conocíamos con el gobierno, es un nuevo gobierno, de un nuevo signo político, y fue dificultosa la relación. Entonces, a partir de las reuniones se fueron acordando distintas etapas dentro de la paritaria. De hecho, tuvimos tres en el transcurso de 2016. Las primeras dos cerradas, con mucha discusión, con mucho diálogo, con mucho esfuerzo, de parte, si se quiere, de ambas partes, del gremio y del gobierno también. Cuando llegamos a la tercera, donde debíamos discutir el último trimestre, el gobierno sondeó la posibilidad de hacer un acuerdo por 15 meses. Entonces, esto es involucrar a los tres meses que faltaban y a los 12 meses del año 2017. Con una pauta salarial que a nosotros, en principio, nos parecía hasta casi irrisoria. 18% en cuatro cuotas. Fue en ese contexto, y ante nuestra negativa de discutir 2017 sin cerrar 2016, que el gobierno hizo una propuesta que fue levemente por encima del 1%, que nosotros representábamos muy bien en aquel momento, final de año, con que era una oferta que para el ingresante de planta, el primer escalón de nuestra categoría, significaba un aumento de 98 pesos. Nosotros decíamos que, era 22 de diciembre, aquella reunión, decíamos que esos 98 pesos en ese momento no alcanzaban ni para un pan dulce. ¿Y cuál es, en este marco, el estado de la salud general en la provincia de Buenos Aires? Retomando un poco lo que nos contabas al principio. Bueno, la situación que yo les comento de salarios bajos, que lleva mucho tiempo de evolución y que viene al menos de la etapa anterior, yo diría que inclusive habría que buscar más atrás en las decisiones de los gobiernos anteriores, ha provocado que tengamos una notable dificultad para conseguir personal profesional. Que por supuesto lo tenga el ministerio, lo tenga el gobierno, que es quien tiene la obligación de gestionar, pero también lo tengamos nosotros como compañeros o compañeras de trabajo, como alguien para compartir la tarea. Entonces hoy asistimos a situaciones en las que, por ejemplo, tenemos hospitales que por ahí tienen guardia de pediatría durante unos días y otros días no. O se jubiló el neumonólogo, la legista, y eso no ha sido repuesto. Y en verdad hay una doble situación. Por un lado, la falta de postulantes debido a los bajos salarios. Y al mismo tiempo lo poco seductor que resulta la oferta de ingresar a un hospital público en la provincia con estas condiciones, que sumado al salarial tenemos lo que tiene que ver con las condiciones laborales. En este marco, ¿cómo se vislumbra la gestión Vidal para la salud de la provincia? El gobierno actual de la provincia en sus discursos, ya no tanto, pero sobre todo al principio planteaba un compromiso con las políticas sociales y en particular con la salud y la educación que luego no se trasuntó en ninguna de las decisiones que tomó. Hay una cuestión que para mí es muy importante resaltar porque pinta de cuerpo entero esa situación. El presupuesto para salud del año 2015 y 2016 fue del 6.3%. Y nosotros decíamos, y luego se comprobó en la práctica, que ese presupuesto era notablemente inferior a lo que necesitábamos. Se terminaba ni bien pasado la mitad de año. Lo que hizo este Ejecutivo y luego aprobó la legislatura para 2017 implica una disminución de ese presupuesto al 5.6%. Y entonces es en esas situaciones donde se expresan las decisiones políticas. No hay ninguna de las cuestiones que han sido problemáticas desde hace 17 meses que hayan sido resueltas. Es más, muchas de ellas venían con muchas dificultades de la etapa anterior y se han agudiciado en esta etapa con este gobierno. En particular, con el Ministerio de Salud hemos tenido una dificultad adicional. A diferencia por ahí de otros estamentos, la situación en el Ministerio es que ha cambiado de una manera sistemática en tres o cuatro oportunidades la gestión del elenco de funcionarios. Entonces, jefe de gabinete, viceministro, encargado de la Dirección General de Administración, dirección de personal, han cambiado en varias veces durante estos 17 meses. Y eso ha impedido establecer inclusive una relación política que implique un reconocimiento de ambas partes y la posibilidad de negociar en mejor forma. Bueno, Fernando, ¿cuál es la expectativa con la que van el martes a la reunión paritaria? Nosotros, como siempre, vamos con la mejor predisposición al diálogo y con la expectativa de que el gobierno haya tomado nota de lo que viene pasando en todo este tiempo y haga una propuesta que tenga que ver con la realidad, que tenga que ver con iniciar una verdadera recomposición salarial del sector. Porque lo que va a suceder, si eso no pasa, es que la falta de profesionales en guardias y plantas en los hospitales va a ser cada vez más acentuada. En ese sentido, vamos también con la firmeza y la convicción que nos dan las 13 semanas de medida de fuerza que hemos hecho esta semana, las 25 semanas de medida de fuerza que hemos hecho el año anterior, incluyendo todas las acciones que llevamos a cabo, y también la decisión cierta de que nuestra defensa de la salud pública va a ser sistemática y que no vamos a poder llegar a ninguna conclusión y no va a resolverse ningún conflicto si el gobierno no tiene voluntad de resolverlo de una manera definida. Muchísimas gracias por venir, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Gracias.